Ya se fue San Ginés y ya comenzaron las fiestas de Famara que encaran este fin de semana una trepidante programación. Destacando la verbena de noche del viernes, la verbena del día del sábado y la procesión y verbena del agua del domingo. Los días fuertes van a ser pues el viernes noche, lo que es el sábado durante todo el día y el domingo. La verbena del agua, la procesión marítima y el sábado que va a ser la verbena de día. O sea, el sábado va a ser la verbena de día que empieza a las 4 de la tarde y termina a las 12 de la noche. Y el viernes va a ser la actuación de Quique Pérez y después la verbena de noche que acaba sobre las 4 de la mañana. Desde el Ayuntamiento de Teguise se invita a la utilización del servicio público de transporte ante los numerosos cortes. Que usen el transporte público, o sea, el transporte público, conjuntamente el Ayuntamiento con el Cabildo Úsula de Lanzarote, pues ha incrementado el transporte público, las guaguas que salen desde Arrecife, pasan por la villa y llegan a la Caleta Famara, sobre todo el viernes en horarios de 6 de la tarde, 7, 8 hasta las 12 de la noche. Y el retorno, el retorno pues de las 2 y media de la mañana, a las 3, a las 4, a las 5 y a las 6 de la mañana. El propio sábado que la verbena es de día, pues desde las 11 de la mañana, pues ya empiezan a ir guaguas hacia Caleta Famara y después sobre las 12 de la noche vuelven a salir las guaguas hasta las 3 de la mañana. Y el propio domingo también con la verbena del agua. Irán guaguas desde mediodía y a partir de las 6 de la tarde ya vendrán las guaguas en retorno a Arrecife. ¿Por qué? Porque la carretera de la villa a la Caleta la vamos a cerrar, vamos a cerrar dirección a la Caleta Famara, sobre todo por los servicios de seguridad, los servicios de emergencia, las ambulancias, todo lo que pueda pasar. En sentido de salida sí, se puede salir por Soho y por la villa, pero solamente entrada puede ser solamente por la zona de Soho. En cuanto a aparcamientos, la zona de Jable estará especialmente protegida, por lo que no se descartan multas a los vehículos que aparquen en este lugar. Está la zona protegida, la zona protegida que en este caso los vigilantes de medio ambiente, en este caso la SEPRONA y la propia Guardia Civil, la propia policía, pues no van a dejar aparcar en este caso en la zona que está protegida por el paraje natural. Destacar que en total será un grupo de unas 50 personas las que, entre diversas fuerzas de seguridad y emergencias harán que las fiestas de Famara se celebren con total normalidad.